Jefferson Farfán y Paco Bazán están a punto de protagonizar un esperado encuentro en el podcast Enfocados. Tras meses de lanzarse dardos en redes, los mediáticos personajes finalmente se sentarán frente a las cámaras para una entrevista que promete ser explosiva. La revelación vino de Roberto Guizasola, quien adelantó la noticia durante su participación en Fútbol Champagne. ¿Y tienen alguna favorita? El salta para atrás. Te emociona, te emociona. Para mí el salta para atrás es top. ¿Pero van a invitar a Paco o no? ¿A Paco Bazán? Yo le chupé a ese amigo también. No, te voy a decir la verdad. Te pones en serio, Paco. No, no, no. Te pones en serio, hermano. No, no, no. Lo que pasa es que Paco es chévere. No, sí, tú me has dicho. Tú me has dicho. Tú me has dicho. Pasó algo, cachete, para hablarlo. Yo creo que no lo supo manejar un tema. Nuestro sobrino, su hijo. Que cualquier padre le incomoda cuando tocan a sus hijos hermanos. ¿Sabes, no? Sí, sí. Nuestro cachorro. Que en algún momento, esto yo sé, yo lo conozco a mi hermano. En algún momento, ¿por qué no, hermano? Aparte el espectáculo. Aparte nosotros vamos a un show. Pero la cosa es que Paco tenga que estar preparado para llegar allá. Si está preparado, hermano. Y la gente quiere show. Y la chica quiere relletar. Lo voy a cocinar. Hay que darle. Ya tú sabes que tenemos que ponerle esa tenis. En una. En una. Pero, o sea, tiene correa. Lo que pasa es que es bien show, en verdad, su contenido. Dentro de eso, a veces se te puede pasar la raya o no. Ah, sí. O tener algo. Pero tú sabes que cuando pisen enfocado en mi casa. En mi casa. Me gusta, sí, me gusta. Esa personalidad de mi hermano Cucu. Y cuando jugaba, y cuando jugaba. Tiene que ir original. Guisazola, conocido como Cucurucho, dejó claro que Paco Bazán debe estar preparado para lo que venga. Esto es parte del espectáculo y nosotros damos show, comentó, mientras Farfán sonreía. El exfutbolista también añadió que el público está ansioso por un buen show, prometiendo que la entrevista no decepcionará. Y en algún momento, esto yo sé, yo lo conozco a mi hermano, en algún momento, ¿por qué no, hermano? Es parte del espectáculo, aparte nosotros damos show, pero la cosa es que Paco tenga que estar preparado para llegar allá. Si está preparado, hermano, y la gente quiere show, y las chicas quieren relletar, hay que darle. Y entonces, ah, que tenemos que ponerle un satélite, en una, en una. Pero, ahí todo es orgánico. No, no, hermano, o no, hermano, desde que nosotros bajábamos, equipo de producción, la gente que nos maquilla, todos están felices. Ah, los maquillas. ¿Cómo te maquillas, hermano? Un show completo, hermano, y nos te lo trago ahí también. Ahí va a ser en tacita. Claro. Claro, claro. Pero está bien, pero no para soltar. Nos engreguen, para que no nos podamos... Y en algún momento, esto yo sé, yo lo conozco a mi hermano, en algún momento, ¿por qué no, hermano? Es parte del espectáculo, aparte nosotros damos show, pero la cosa es que Paco tenga que estar preparado para llegar allá. Si está preparado, hermano, y la gente quiere show, y la chica quiere enredar todo, hay que darle. Ah, ya tú sabes, que tenemos que ponerle un satélite, en una, en una. Pero, ¿qué te pareció la noticia? Jefferson Farfán entrevistará a Paco Bazán en Enfocados, dijo Guizasola. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!